qué tal amigos una vez más aquí en su canal de china para ti ahora les traemos promocionando esta batería de cocina batería de cocina en tono verde también tenemos el disponible en tono azul con las tapas y las orillas en acabados en color café son de peltre son de la batería consta de 11 piezas veamos las piezas está la cuchara está de acá esa de acá mide 30 centímetros tenemos también esta olla está acá es también de 24 centímetros de altura y es para 7.7 litros aproximadamente tenemos el pocillo grande este de acá este de acá mide 18 centímetros y es para 3.8 litros mide con su agarradera todas en excelentes condiciones ya que son productos nuevos tenemos un amplio inventario está el pocillo chico este de acá este mide 10 centímetros igual en tono verde está está este sartén este es sartén tipo cónico mide 18 centímetros 20 centímetros este mide 20 centímetros igual en dos tonos porcelanizado todo de acero es con peltre la tapa grande que sirve a la cacerola y de la olla ambas de sierra esta de acá es una bodinera es para 4 litros mide 24 centímetros de diámetro de ahí está la que es una bodinera un poco más chica esta de acá mide 20 centímetros de diámetro y esta es para 2 litros está el sartén cónico pero este es un poco más grande este de acá mide 23 centímetros y está la olla chica esa de acá mide 18 centímetros mide con su agarradera, su tapa la tapa de la olla chica le sirve a la olla chica al sartén y a la bodinera chica son las 11 piezas con las que consta este juego recuerden amigos que esta publicación estará también en nuestro perfil en Mercado Libre por si alguien le gusta adquirir les pondremos el link ahí en la caja de comentarios para que ustedes visiten nuestro perfil de Mercado Libre y el precio que esta marcado en Mercado Libre incluye el envío a todo el país sin costo ya incluye el envío las tenemos disponible en color verde y en color azul y recuerden regalarnos un like suscribirse y recomendar nuestro canal adios y 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